Esta canción de la autoría Rafael Valencia dice así El hombre que trabaja y bebe, déjenlo gozar la vida Porque eso es lo que se lleva, si tarde o temprano muere Ay, después de la caja negra, compadre, creo que más nada se lleve Después de la caja negra, compadre, creo que más nada se lleve Todo el que tenga sus bienes, que se lo goce bastante Luzca lo más importante, goce con buenas mujeres Ay, si tarde o temprano muere, eso viene, no sabe que se los hacen Así es, ustedes lo han escuchado, él es Rafael Valencia El compositor de la caja negra, canción que inmortalizara a Enrique Díaz Y que sacara recientemente también Carlos Vives en su álbum clásico de la provincia de Dios Dos, bienvenido maestro a CNC Noticias Gracias, CNC Noticias, aquí en mi casa, en mi pequeño hogar humilde donde me encuentro, donde vivo En esta humilde vivienda ubicada en la invasión de los Guasimales de Valledupar Vive el maestro Rafael Valencia, compositor de la caja negra Quien paradójicamente está viviendo las letras de lo que dice su canción Sí, la estoy viviendo, estoy viviéndola y esperando que mi Dios me mande lo que me pertenece Tuve una sorpresa que Carlos Vives me grabó la caja negra, creo que fue la que me grabó Dos, tres canciones, la grabó Carlos Vives Pero no me ha mandado ni salud, esperando que vea qué es lo que hace de mí Que se acuerde de mí, siempre le digo que se acuerde de mí Que estoy vivo todavía y necesito de lo que Dios me dio Entender a mí que soy un compositor de la farándula artística De los últimos que queda, de los que quedamos Yo soy uno de los últimos, gracias Maestro, Carlos Vives esta canción la cantó en Clásicos de la Provincia 2 Anteriormente también la hizo muy conocida Enrique Díaz Enrique Díaz fue el que la exploró Todos los que la cantan no me piden ni permiso a mí Ni hablan conmigo siquiera cuando la oigo grabada que la grabó fulano y tal La casa discográfica tampoco se manifiesta conmigo De manera que los dueños son ellos, los cantantes y las casas discográficas En estos momentos, digamos que usted necesita sobre todo el apoyo, el acompañamiento ¿Cómo así que usted no recibe ningún dinero por su composición? No recibo nada, me siento abandonado Me siento abandonado No de mi familia, me siento abandonado de las casas discográficas De las empresas discográficas Que son las que viven de mis canciones Mi papá se encuentra ahorita delicado de salud Por la cuestión del frío, del agua Se mojaron las camas, se mojó todo Y quiero sacarlo aquí Estoy hablando de un juglar del vallenato Rafael Valencia De aquí hasta Carlos Vives ha grabado sus canciones Nos estamos esperando en Cristo Una mejor vida para mi papá Que así sea en su vejez Él tenga una vida digna y sea feliz en sus últimos días de vida En todos estos días que ha llovido Estos tres días de seguido que ha llovido Mi papá me ha tocado sacarlo aquí para donde un vecino Se le he mojado la cama, los colchones Mi padre necesita otras condiciones para vivir Y el que trabajó bastante se lleva la tristeza y el guayabo Es una estrofa de la canción La Caja Negra del maestro Rafael Valencia Que a sus 82 años espera que su destino sea diferente al de esta letra Nueva Clínica de Santo Tomás Brindamos la prestación de servicios de salud Con los estándares más altos en calidad y eficiencia Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle Por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias Comprometidos en entregar Seguridad, confianza y tranquilidad Urgencias 24 horas Contamos con unidades de cuidados intensivos Salas de cirugía Salas de parto Hospitalización Consulta externa Carrera 10, número 13 C109 Valledupar Cesar 316-808-7016